...el amigo del gato porque tenemos ahí a un buen amigo que esta noche ha tenido a bien visitarnos. Yo estoy encantado de que esté aquí. Es don Inocencio Arias, cónsul general de España en Los Ángeles. Yo nos visita porque se encuentra de visita en España. Don Chencho Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Encantado. Me alegro de saludarle. La última vez que usted pasó por el gato fue una sensación. ¿Me desnudeo, no? ¡Uy! ¿Qué más quisiera el gato que lamer el plato? Bueno, si se desnude usted esto, entonces barremos a las audiencias de todos los programas. Pero es verdad que usted nos presentó su último libro. Correcto. Memorias de un embajador. Diplomático. De un diplomático, perdón. Memorias de un diplomático, editado por Planeta, que fue un suceso editorial a su vez. Gracias. Y bueno, media humanidad se hizo lenguas de su presencia en el gato, ¿verdad? De Bahía, Valencia, pasando hasta Los Ángeles. Hasta Los Ángeles. El hijo de la entrevista. Se convirtió en los presos, se ha metido la edición. La verdad que echamos un buen dato, ¿verdad? Sí, nos reímos. Bueno, ¿se queda usted hasta las elecciones? ¿Hasta el 9 de marzo? No, no, no. Tengo que correr para allá. Tengo que correr para allá. Además, tengo que estar precisamente ayer, en la semana antes de las elecciones, porque ahí se está votando. Claro, claro. Y además, hombre, claro. No votan mucho en los consulados. ¿Cuánto votan, por cierto? No, no, no votan mucho. Primero, en Los Ángeles hay muy poca colectividad española. Yo cubro cuatro estados, un territorio prácticamente mayor que España, y debe haber como 7.700 españoles, una cifra comparada con otros países de habla hispana totalmente ridícula. Y de estos no votan mucho. Aparte de que los que votan, unas cuatro quintas partes votan por correo. En el consulado depositarán el voto 80 o 100 compañeros, 100 compatriotas. Y además, tiene que estar ahí porque el próximo fin de semana, si no recuerdo mal, se entregan los Oscars, ¿no? Sí, se entregan los Oscars, pero no he sido invitado porque no hay película española. El consul... Es más, aunque hubiese de película española, probablemente no habría podido ir a la ceremonia porque el ministro de turno te quita el este para su jefe de gabinete o cualquier guripa que le acompañe. O sea, si hubiera oído una película española... Bueno, pero no, pero ya está bien. Y hubiera mandado el señor... La señora Cabrera entonces, porque dependemos de... No, no, señora Cabrera... No, 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 no usted está, señora. Digo en otras ocasiones. El señor Molino hubiera mandado a un enviado especial... Pero si hubiera oído una película española, yo estaría esta semana allí. Lo ocurre es que hay un candidato por el que no... Que creo que va a ganar, afortunadamente, que es Bardén, pero por el que yo no puedo hacer nada. ya le ofrecí a hacer algo en mi casa, él estaba muy ocupado, pero no, mis posibilidades de ayudarle son cero. Pero yo creo... Se me ha puesto la cara un poquito mal con esto de cuando me ha mencionado usted a Bardem. Fíjate, yo, a mí que Bardem gane a quien me da igual absolutamente. Yo hubiera que apostar. Senso, yo, un señor que a mí no me trae ninguna... No, pero hace una interpretación muy notable y además... Como actor podrá ser un actor, no sé, mejorable o incluso plausible, pero como tipo no me parece muy recomendable. No vamos a bailar con él. Ah, no, no, yo, bueno... Yo, que digo, estoy hablando como actor, que hace una interpretación muy notable y además en algo que le favorece en un papel de malo, que Hollywood normalmente premia, cuando tiene un papel de malo destacado, como otro papel que tiene un plus, es el papel de prostituta, que siempre son premiadas por la academia. Entonces él hace un papel de malo muy bien hecho y yo creo que él en secundario, que es el más malo de los cinco secundarios nombrados, va a ganar y en los actores principales, también el que hace de malo, también va a ganar. Yo creo que lo último que dijo, creo, fue cuando recibió uno de los premios, el premio de la crítica, ¿no?, de los actores o de la crítica. Recibió un montón de premios. Bueno, bueno, y dijo, ay, yo vengo de un país, vengo de un país como si... En fin, esto fuera banana, no sé, la República Banana, ¿no?, de banana, de bananaria. Vengo de un país donde a mis abuelos no les dejaron, no les enteraron en Camposanto o algo así, decía, porque ahí éramos tirititer, tirititer, o sea, en fin, una barbaridad. Este chico es el mismo que luego va a Cuba y, en fin, le da besos a Castro, pero luego viene aquí y habla de libertad. Cuando se presentan allí tienen que decir cosas llamativas que no siempre corresponden a la realidad. Bueno, ¿qué sorpresa nos va a deparar los Oscars este año, Chencho? Bueno, no muchas, han dejado fuera ciertas películas notables, por ejemplo, en películas extranjeras han dejado fuera una película, aparte del orfanato que tienen que haber seleccionado, han dejado fuera una película rumana muy buena, cuatro meses, tres semanas y dos días, pero en lo otro, pues, hombre, nunca se sabe hasta el último minuto, está el suspense, ¿no?, no se sabe. Pero más o menos se sabe por dónde van los tiros con algunas variantes. Yo creo que va a haber varios extranjeros premiados, no solo Bardem, sino probablemente premiarán a la actriz francesa, a la Cotillard o a Julie Christie. A los americanos les gusta, con enorme sentido comercial, les gusta premiar a extranjeros en los Oscars, porque eso vende más su cine en el extranjero. Pero, por otra parte, la chica francesa hace un gran papelón y Julie Christie, también con una enferma de Alzheimer, también hace un papelón. ¿La mejor película cuál sería? Mira, la película, yo creo que la de Dave Lewis, la película que trata de este señor que explota petróleo a principios del siglo XX en Estados Unidos y que hace un papel desmalvado también. Dave Lewis, que es el último moicano. El último moicano y el de mi pierna izquierda y el de... es un gran actor. Sí, sí, es un gran actor. Y además, muy versátil, que cambia mucho la... no es monolítico como otros actores, son muy buenos como Sean Penn, pero que repiten mucho el personaje. Este señor es un gran actor. Y quién es el mejor actor o actriz, Hillary Clinton o Obama, que son los que están peleándose ahí para el partido... Hombre, despertamos el coche. En el republicano parece que las cosas están más claras, que también quiero que... Pero si ha acabado usted con el cine, para que duras más, le he traído un recuerdo de... No sabía que veníamos a esto, le he traído un recuerdo de la avenida donde están las... Para que usted vaya los fines de semana... ¿Y esto qué? ¿Esto cómo se come? Esto se le pone dentro el café o lo viene, es un termito, ahí va en el coche, cuando el fin de semana entrañar, le va con la familia en el coche, pues ahí va, toma unos sorbitos, se inspira, para luego decir maldades en el programa. Está muy bien esto. La avenida de Hollywood, ¿no? Hay que abrir... Este otro día, casualmente, fui al día que le pusieron a Lucho Gatica, que es demasiado joven para acordarse de él, le pusieron a Lucho Gatica a la estrellita. Y entonces estuve charlando con él, íbamos a una tienda y compré el cacharro este. Bueno, pues muchas gracias. Pero no rehúyo su pregunta. Sí, además llevamos el color corporativo del campeón, este es medio morado, así que, en fin, que ilustra... Ahí lo vamos a dejar. No, la pregunta era sobre quién era más atractivo o quién era más... Sí, sí, Hillary o Obama, ¿quién se va a llevar el gato al agua, por cierto? Ah, quién se va a llevar el gato al agua. Esa es la pregunta de los mil millones de dólares. Eso, claro. Pero hoy en día... Hoy en día estaría delante Obama, curiosamente, delante Obama. Y yo, si hubiese que jugarse un mes de sueldo, pensaría que sale Obama. Si hubiese que jugarse un año, no me lo jugaría. Pero hoy en día, la capacidad de persuasión de Obama y de seducción, ya que estamos hablando de cine, y luego su oratoria, que es una oratoria brillante y muy convincente de un tipo persuasivo, está haciendo claras incursiones en los votantes de doña Hillary Clinton. ¿Qué diferencia hay entre Obama y Hillary Clinton? Bueno, de sustancia no hay tanta, ¿eh? Por eso. No. En sus programas, si tuvieran que medirse... No, de sustancia no hay tanta. Ciertos matices en el tema de sanidad, algunos no muchos en el tema de inmigración, pero en la presentación, es decir, la capacidad de ilusionar de Obama, está resultando para el Estado americano bastante mayor que la señora Clinton, que tampoco era pequeña, pero los jóvenes, por ejemplo, son de Obama. Y si usted tuviera que caricaturizar cuál es el votante de uno o de otro, caricaturizándolo y sintetizando, por supuesto. Usted diría que el votante de la señora Clinton es una persona de edad, mujer, casada, con no excesiva cultura, con probablemente sin formación universitaria, tal vez sin formación de bachiller, y con frecuencia hispana. Mientras que el votante de Obama serían los jóvenes de los dos sexos y de cualquier color, luego los negros, que en un primer momento eran de Hillary Clinton, pero que se han pasado casi en masa a Obama, y luego la gente que tiene estudios de cualquier raza y posición social. Es decir, los blancos, con lo que llaman allí education, que eso significa no que estén educados, sino que han tenido una formación de estudios, estos ahora mismo son claramente más de él. Pero ella tiene también un seguimiento considerable, y todo va a depender, no de mañana, que yo creo que mañana va a ganar Obama raspado, pero va a ganar y no llevará ya nueve o diez historias consecutivas en las primarias, sino va a depender de Texas y Ohio el día 4. Y por el Partido Republicano...